Soy Shrek ¿Qué saballos están contando, señor? Estoy jugando Shrek no sé quién Vamos a estar al Rey Señor Rey, ya me regaló mi... ¿Qué tiene el regalo? ¡Oh, no me peguen! ¡Le estoy hablando, no se haga tonto! ¡Conteste! ¡Y no me haga la plancha! ¿Qué se cree? ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, échale! ¡Deme mi domingo, padre! ¡No tengo! ¿Cómo que no tienes? ¡No te hagas tonto! ¿Dónde estás? ¡Venga pa' acá! ¡Cállese, tontor! ¿Dónde estás, burro? ¡Mírame el payaso! Oye, te vestiste de Barney ¿Cómo me pegues? ¡Oh, perdóneme, señor payaso! ¡No corra! ¡Venga para acá! ¡Papi! ¡Deme un abrazo! ¡Perdóname! ¡Ah, ya está, pues! ¡Oye, payaso! ¿Quiere que haya fuegos artificiales? ¡No corra, señor! ¡Cuido! ¡Madre! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Oh, bueno! ¡Quitos, tío! ¡Quitos, tío! ¡Quitos, tío!